Hoy comenzamos con nueva sección en la web La caída de los dioses Pero para que la gente lo encuentre en YouTube lo vamos a llamar análisis Hola amigos, bienvenidos una semana más a ClasesGuitarrachandolo.com Antes de comenzar debo recordarles como siempre Que todo el material extra en esta clase se encuentra en la web Que le he dicho antes, www.clasesguitarrachandolo.com Además, registrándose en la web, cosa que es, allá vamos, gratis Obtendrás backing tracks, partituras, PDF y material extra Para que puedas sacar máximo partido a lo que vamos viendo en la web Además, si te acabas de topar conmigo en YouTube Invítate a que te suscribas al canal, que le des al like, que comentes Por si tienes cualquier duda Y una cosa más antes de arrancar Saludar a todos los compañeros que ya estamos trabajando juntos en Patreon Y si tú eres de esos que no sabes lo que es Patreon Te invito a que le eches un vistazo Estamos creando muchísimo material extra continuamente Un curso de armonía, un grupo de trabajo, vídeos, lecciones, backing tracks, diagramas de posiciones Todo para que aproveches al máximo tu tiempo y puedas mejorar con la guitarra Así que si no conoces el Patreon, échale un vistazo, que nadie muerde Y una vez terminado este momento de autopublicidad, comenzamos con la clase de hoy Pero esta clase va a ser la primera de una saga Ya sabéis, me encantan las sagas Y esta se llama La caída de los dioses Ojo, yo no estoy aquí para derrocar ningún dios De hecho, lo que vamos a hacer es análisis de temas icónicos, super mega conocidos del rock De esos temas que los conoce todo el mundo, que todo el mundo los ha tocado O al menos todo el mundo los ha escuchado Pero vamos a ver un poco el interior Tiene una belleza interior A entender en qué se basan esos temas y por qué funcionan tan bien O por qué llamaron tanto la atención Analizaremos su armonía Estudiaremos brevemente su técnica si hay algo peculiar que resaltar Y luego, por lo general, vamos a crear nuestro propio tema utilizando esos recursos Porque como bien se suele decir, el buen músico copia y transforma Para estrenar esta sección, he elegido un tema super mega conocido Que es el Thunderstruck de ACDC Increíble banda australiana que comenzó en el año 73 Y que tiene más historia que todos nosotros juntos Te puede gustar más, te puede gustar menos Pero una cosa es segura Tiene mucha historia a sus espaldas Por una cuestión de derechos de YouTube Voy a tocar el riff inicial, pero muy 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 disfrazado Realmente si quieres aprenderlo Te invito a que visites los millones de tutoriales que habrá por la red Explicando cómo tocarlo Yo solo voy a hacer una aproximación melódica del tema Para que digas Ah, vale, ya sé de qué tema está hablando este tío El tema hace algo así Ojo, no es exactamente así No es esa figuración Es infinitamente más rápido Y hay unos coros de fondo haciendo Pero lo dicho No te quiero enseñar a tocar ese tema Para eso hay un montón de profesionales Que lo van a hacer infinitamente mejor que yo Lo que sí quiero es que hablemos en qué se basa ese riff Entender su armonía Y así podrás crear tus propias ideas Basándote en esos conceptos Tiene una belleza interior Lo primero que tenemos que hacer es pensar que técnicamente hablando Ese riff está basado en una cosa que ya vimos O mejor dicho En un recurso que ya vimos en el canal hace un tiempo Que se llama nota pedal En este caso la nota pedal que está usando es la nota sí ¿Por qué? Porque siempre que está tocando el riff Está tocando sí Otra nota Sí Otra nota Sí Otra nota Sí Otra nota Sí Entonces vamos a ver ¿Qué notas está tocando ese riff de Sanderstack? Pues toca Re sostenido Luego toca Sí Y luego toca Fa sostenido Y otra vez Sí Eso lo repito un montón de veces De hecho lo toca durante dos compases Y después de esos dos compases De repetir lo mismo Hace lo que para nosotros pensaríamos que es simplemente moverlo Que hace la mano medio tonolante Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando mueve medio tonolante Toca Mi Si Sol Si Y otros dos compases de lo mismo Vamos a entender la información Porque al fin y al cabo el análisis se basa en eso Entender la información Si yo cojo el primer grupo de tres notas Que te recuerdo que era Si Re sostenido Y Fa sostenido Observamos que es simplemente una triada mayor de Si Pero utilizando la nota Si Como pedal Porque está en el acorde De forma que todo lo que pasa al principio del tema Que lo voy a cantar Está haciendo un acorde de Si mayor Va pegado Lo más normal del mundo Y luego cuando subes medio tono la mano Sigue tejando ese Si pedal Pero estás tocando Si Mi Sol Si Mi Sol Esto los compañeros de Patreon lo van a entender muy bien Porque ya lo estamos trabajando Que es lo de reordenar la información Para saber que realmente es Si Mi Sol Es exactamente lo mismo que Mi Sol Si Que mi Sol Si Sería Mi Sol Si Mi 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 para el que haya estudiado un poquito de armonía o análisis simplemente estamos haciendo una progresión 51 menor pero claro si tú vas por la vida tocando esto tiene algo pero tampoco es para tanto así de mago desengranas esa información lo haces usando una nota pedal que viene a ser ese sí porque pertenece a los dos acordes la tónica de sí y la quinta justa de mi menor y obtienes así una idea magnífica que se ha recorrido el todo el mundo desde hace bastantes años así que el tema de thunderstruck de easy dc en un principio simplemente son dos acordes un 5 1 menor si mayor mi menor de forma que entonces el tema se simplifica esos dos acordes curioso verdad simplemente si tienes un poquito de técnica si seleccionan las notas adecuadas tienes ideas muy interesantes hasta aquí la primera parte de la clase porque como bien te he dicho al principio el buen músico copia y transforma entonces como recurso decimos bueno voy a pensar en una armonía busco una nota común en esa armonía trato de conseguir que esa nota común sea una de las seis cuerdas de la guitarra al aire y entonces voy desplegando la armonía luego usando ligados para respetar esa cuerda al aire y voy construyendo acordes ahora viene la segunda parte de la clase que es en la que yo me baso exactamente en esa idea pero voy a crear mi propio tema y en lugar de llamarse thunderstruck se va a llamar chandestruck 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 claro que sí chandestruck y si a alguien le gusta se lo regalo que no pienso ir con él a ninguna parte en un principio a lo mejor hago un disco recopilatorio de los mejores temas que me invento en clases para ustedes pero creo que no van a ir por ahí mis tiros próximamente de forma que yo pienso en esta armonía do menor sol mi bemol y sol no voy a entrar en porque he escogido esa armonía pero bueno puedo dejar encima dejar caer que es un grado 1 en do menor un grado 5 un grado bemol 3 que es mi bemol y otra vez un grado 5 pero esta vez por darle un poco de rollo lo voy a hacer séptima ok vamos a desengranar esa información do menor está formado por tres notas una triada de dos mi bemol sol ok cuando me voy a sol séptima o sol mayor está formado por sol si re o sol si re fa dependiendo de si lo quiero como triada mayor o como acorde de séptima ok lo dejo por ahí cuando me paso a mi bemol esa triada mayor está formada por mi bemol sol y si bemol lo cual implica que ya tengo las notas que forman las tres triadas que van a intervenir en este tema les recuerdo menor sol si nos fijamos en las notas hay una nota en común que es la nota sol en todos los acordes porque lo he hecho porque quiero la tercera cuerda de la guitarra al aire ese es mi objetivo para poder aplicar técnicamente lo que ha aprendido cuando me empollado el tema de easy dice dado que el primer acorde que suena es un do menor es do mi bemol sol entonces voy a hacer una idea que aquí si puedo tocarla como me da la gana porque el tema es mío será no sol mi bemol sol y eso lo repito muchas veces luego cuando llega sol bajo la mano izquierda medio tono atrás y hago si sol re sol que sigue siendo la triada de acuerdo pero cuando me voy a mi bemol lo que hago es doblo una nota que hago hago mi bemol que es la tónica de mi bemol sol sol en el traste 12 solo al aire estoy tocando mi bemol y sol dos de las tres notas que forman la triada si respetara el mismo ritmo del tema de easy dice haría esto y luego por último con el sol séptima pues esta vez voy a dedicarme a enfatizar el sol y su séptima menor que sería sol y fa y hago do menor sol mi bemol y sol séptima vale estoy tocando alguna guitarra limpia sin música sin aire a tu tío y eso como va a sonar pues muy fácil ahora mismo vamos a escuchar cómo suena todo junto espero que les guste el nuevo hit vamos a verlo vamos allá como el tema es mío os cambio el orden del riff y yo y y y y y Y eso me sigue, Chander's Track, próximamente en tu mejor tienda de discos. Ya no están los discos de moda. Resumiendo, para crear un tema, una idea general, lo único que necesitas es saber hacer ligados, entender cómo se montan las triadas, utilizar un grupo de triadas o armonía que utilice una nota al aire en la guitarra para poder usarla de nota pedal, y ya está. Ahora, que hagas un ligado más rápido, que lo hagas con picking, que lo hagas con tapping, que lo hagas con la técnica que te dé la gana, es una elección más personal en función de tus propias limitaciones, que realmente estar preocupándote de si lo hago con la rodilla, con la nariz, y con la prótesis o con lo que sea necesario. Eso es una guerra independiente de cada uno. Estoy seguro que a los compañeros de Patreon esta clase les está gustando mucho, porque no hay nada más bonito que ver cómo se usa lo que tú estás estudiando. Triadas, triadas y más triadas. Bueno compañeros, hasta aquí la clase de esta semana. Pero como siempre, no me puedo despedir sin recordarles varias cosas. El playback que hemos utilizado hoy en la clase, por si te apetece descargar o aprenderte el tema Chandru's Track, está en la web www.clasesguitarrachandru.com Regístrate para que este contenido te aparezca, y recordarte que el registro es, será, para siempre, de por vida, y como siempre digo, sin letra pequeña, gratis. Además de decirles que si has caído en este vídeo de YouTube por casualidad y no me conocías de nada, pues suscríbete, dale a like, comenta, que lo importante en esta red social es que comente. Y nos vamos a ver muy a menudo. Casi tan, tan, tan a menudo como con los compañeros del Patreon. Que por supuesto, mil millones de gracias por confiar en el trabajo que estoy haciendo. Y si no conoces lo que es el Patreon, te invito a que le eches un vistazo, porque nos vamos a ver muy a menudo y vamos a trabajar un montón de cosas juntos. Y nada, espero que les guste esta nueva sección de La Caída de los Dioses. Antes de despedirme, decirles que si alguien quiere que destripe algún tema... Destripe, un tema un poco violento. Si alguien quiere que analice, o que vea, o explique en qué está creado o pensado un tema muy conocido dentro del rock, pues solo tienes que aprovechar los comentarios que están aquí abajo y pónganlo. Pero, recuerden, a mí lo que me gusta es que sean temas muy, muy, muy conocidos. No me vengan con la rareza de la cara B de un grupo que sacó un disco en el año no sé cuánto. Algo conocido. Quiero chicha, ¿vale? Y así seguiremos trabajando. Esta sección que me encanta el nombre que se me ha ocurrido. La Caída de los Dioses. También conocido como análisis. Bueno chicos, mil millones de gracias. A currar mucho, a trabajar, sean felices, duerman, coman bien, usan el metrónomo, practiquen, carrera de fondo, y no de velocidad. ¡Adiós!